¡Cristiano! ¡Que viena el mejor! ¡Gol! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, chavales. Aquí estamos en F1 2015 para realizar este modo suscriptor de esta semana. Y bueno, vamos a realizar en este caso dos carreras. El resultado de las votaciones ha sido un doble empate, tanto en circuitos como en pilotos. Así que lo voy a repartir. Una carrera para cada piloto. Dos circuitos, dos pilotos. Un primer piloto que va a ser Fernando Alonso. Ha sido elegido en votación. Aquí estamos. Gran Premio de España, circuito de Cataluña y en Montmeló. Vamos a elegir el McLaren de Fernando Alonso. Y el otro ganador de las votaciones lo voy a hacer los dos a cinco vueltas, ¿vale? Ya que van a ser en circuitos distintos y bueno, porque como tengo más o menos tiempo, vamos a hacerlo así. Lo voy a dejar en leyenda y todo como hasta ahora. El otro ganador ha sido Kimi Raikkonen. Si hubiera habido un empate a lo mejor lo habría descartado, pero bueno, al haber salido ganador, empatado con Alonso, si hubiera habido un empate con más pilotos me refiero. Pero bueno, al ser solo dos, pues haremos otra carrera. Además ha salido el circuito de Monza en Italia. Así que podremos hacer la carrera perfecta con... Bueno, en Italia con un Ferrari. Y los tipos sí, pues que estarán muy contentos. Madre mía, salimos al décimo octavo. Yo, bueno, como objetivo en esta carrera es meterme en los puntos. El circuito que se nos da bien, en leyenda podemos hacer más de lo que estamos acostumbrados a hacer. Digamos, o sea, de media en los circuitos. Este es uno de los que, bueno, podemos ir mejor. Aunque va a estar difícil, porque con el McLaren los puntos va a ser muy difícil. O sea, sabemos que somos capaces de mejorar un resultado normal con el McLaren, pero va a ser muy difícil meterse en los puntos. De todas formas, ya digo, ese es el objetivo que me pongo. Y voy a apretar a tope en esta ocasión para... bueno. Vale, he soltado y he apretado otra vez. Bueno, vamos a ir así. Quiero avanzar lo más rápido posible, ¿vale? Y lo vamos a tener muy difícil. Así que vamos a hacer todo lo posible. Voy a ir un poco a saco. Madre mía, y cómo hemos pasado con ese... ese coche. Ay, Dios. La hemos liado, ¿verdad? La hemos liado porque me he ido muy afuera. Fíjense que justito se hemos pasado. Ay, ahora nos han cerrado ahí. Bueno, bueno, la estamos liando mucho, ¿no? A ver, vamos a seguir. Y ahora vamos por fuera. Se ha ido complicada. Y... Madre mía. Bueno, aquí no me he podido tirar al final al Lotus. Madre mía, que es que arranque, ¿eh? Que arranque. Estamos casi en los puntos, pero no hemos llegado aún. A ver... Y le metemos al Lotus. Le adelantamos bien. Le hemos metido demasiado el coche, pero... Hay que arriesgar. Salimos de aquí muy rápido. Vamos a ver a ver Stappen si le cogemos. Bien, buena subida, buena subida. A ver esa velocidad. Metemos el coche aquí al interior. A ver, y obra buena. Le dejamos ahí por fuera. Espacio demasiado justo. Y adelantamos finalmente. Bueno, estamos, 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 decimos. Bueno, a ver si es verdad. Y en leyenda podemos hacer algo con el McLaren. Me he pegado un lagazo tremendo ahí. Bueno, es complicada la carrera. Y aunque tiene, bueno, el motor ahí de... El toro roso no es muy potente. Ahí nos está dando guerra. Le mantenemos por el exterior. Tira un pelín al interior ahí, a saco un pelín. Por esa zona verde, por... Por el espacio que nos pudiese dejar Verstappen. Que no sé cuánto espacio nos iba a dejar. Pero bueno, teníamos la posición ganada. Y de momento bien aguantando, eh. La verdad es que con este puntito me conformaba ya, eh. Con el McLaren. Teniendo en cuenta que está en leyenda. Pero veo que no se acaban de marchar del todo alante. Y a lo mejor podemos... Pescar algo que es justito aquí. La subida que no ha estado mal. Aunque me he metido un poco en la hierba a la izquierda. Bien, aquí girando, vale. Vamos a entrar en la vuelta 3. Esa curva siempre se me da el coche para allá. Me pega el trallazo. Vamos a ver... En esta zona si podemos... Recortar algo de tiempo. Y cada la chica en siempre... Vamos a encarar la recta. Estamos lejos. Estamos lejos. Va a ser muy difícil. Vamos a ver si al menos aguantamos la posición. Y conseguimos un puntito para... Para el equipo. Dos segundos con botas. La verdad es que botas porque va tapado. Bueno. He tenido problemas en la frenada. He frenado demasiado pronto. Frené demasiado y... Me comí la curva. Y bueno, para la carrera de Italia... Vamos a tener que estar más concentrados. Más complicada esa carrera. Más que nada por los chicanes que tiene... El circuito. Bien, bien. Pero Verstappen está ahí, eh. Apulando siempre esta curva. Madre mía. Vale, la subida la hacemos bien. La subida la hacemos bien. Y qué lástima ese grupito de adelante. Porque yo creo que de haberme enganchado ese grupo... Lo cada de neumático. Problemas ahora. Se nos acerca Verstappen. Y ahí ha tenido que ceder un poquito... Porque no tenía mucho espacio. Bueno, ahí está la chica. Vamos a entrar en meta. Quedan dos vueltas ahora. Esto al paso a la por meta. Ahora que creo que está ligeramente más adelantado que antes... Ligeramente más cerca a Verstappen. Vamos a llegar al final un poco justos. No llega, no llega Verstappen. Ahora hemos hecho mejor esa curva, pero aún así... Podría haber frenado un pelín más tarde, yo creo. Ahí está, vale, salimos bien. Hostia, no estoy mirando. Vale, tenemos de sobra. Aclaran que no, eso... Bueno, no tiene un motor muy rápido. Hablamos de la temporada pasada, ¿no? De lo que es el juego. Aunque sí que es cierto que... A pesar de no ir rápido, resulta que era el motor que más consumía. O sea... Vamos de puta madre de combustible, la verdad. Este sector no ha sido nada rápido. Aparte de esa salida, la subida tampoco ha sido rápida. A pesar de ahí, un poquito complicado. Y es que el neumático ya está haciendo... Está haciendo daño, ¿eh? Que justito ahí... Y vamos a entrar en la última vuelta. Demasiado justas ya las curvas, vamos, ¿eh? Neumático que, hombre, no es que vaya... Tampoco muy mal, pero... Ya empieza a hacer estragos un poquito. Se nota en la conducción. Y Verstappen que viene. Al ataque le vamos a aguantar igual que antes. Perfecto, le aguantamos perfecto. Ahí está, se le ha jugado bien. Está perfecto. Hemos tenido un pequeño momento ahí de rebajar un poquito la velocidad, pero al final... Hemos salido con fuerza de la curva. Aquí intentaba lo mismo. Madre mía. Sí, sí, el neumático post-trave está por ahí. Que justito he ido en esa curva. Bueno, pues quizás debería haber puesto la dificultad en experto. Para haber tenido una carrera, digamos, más entretenida en la zona de puntos, hubiésemos estado seguro con el grupo que tenemos delante. Pero bueno, yo creo que está bien. Un circuito que vamos más o menos bien. En la dificultad más elevada hemos logrado entrar en los puntos. Sí, no fallamos en lo que queda. Que aquí hemos ido un poco largos. Yo creo que... Mimiendonos ahí todo lo verde. Ahora la chica la ha hecho bastante bien. Por el sitio me refiero, sin comérmela demasiado. Y justamente hemos sacado ahí un poquito de Verstappen. Bueno. Pues entramos en meta y la verdad es que en leyenda con un McLaren quedar en décima posición está bastante bien. Hemos tenido un pequeño percance en la salida. En curva, la curva 3. Curva, bueno, la 2 también de la chica. En curva, la siguiente la 3. Que, bueno, lo hemos repetido ahí. Pero bueno, al final yo creo que ha salido bien. Salíamos muy atrás el 18. Bueno, más o menos lo normal en McLaren. Button ha quedado al 17. Sainz, madre mía. Me he quedado muy atrás. Y han ganado los Mercedes, como no. Bueno, pues vamos a... Para adelante. Bueno, vamos a ver... En la repe, a ver si... Si vemos ese inicio, como ha quedado. Bueno, realmente después de esos dos flashbacks. Ahí estábamos. Ahí, bien. Se ha centrado ya la cámara. Madre mía, hemos pasado a Button ahí. Uf. La he medido, pero demasiado justa. Ahí yo creo que era lo más inteligente hacer eso desde el principio. No lo hice. Intenté mantener la parte de la derecha y me salí por fuera. Y luego ahí nos hemos ido un poquito largos. Pero bueno, aquí me intenté tirar, pero lo hice bien. Respeté bastante al Renault. Bueno, al Renault, al Lotus. Pero bueno, que va a ser a partir de ahora Renault de nuevo. Sí que vería que creo que le di por detrás, pero al acelerar. Y aquí, bueno, pues lo hemos adelantado limpiamente. Hemos ido un poco a saco, pero limpiamente. Y luego a Verstappen, pues justo después de la subida, va a llegar la curva después de la recta. Y aquí le hemos metido rueda. Lo hemos hecho además también bien. Le he dejado ahí un poco, pero la zona sucia verde. Y ya está, simplemente. Ahí siempre me da el trayazo y me voy un poco abierto. Lo importante luego es cerrar bien y salir con buena tracción acelerando. Y nada, pues básicamente eso. Toda la primera vuelta ha sido la que ha tenido todo el Mejunge. Pues nada, vamos a la siguiente carrera. Vamos con... Vamos por atrás con el Gran Premio de Italia. Vamos con Ferrari. Kimi Raikkonen. Y pues bueno, como si fuera un adelanto de... Mantenemos en leyenda. Como si fuera un adelanto de... Del modo campeonato. Vamos a ver lo que somos capaces de hacer. La posición de salida será más o menos orientativa de lo que podría ser. Monza es un circuito también en el que vamos más o menos rápido. Es cierto que tiene curvas complicadas y debemos hacerlas bien y me va a resultar un poco difícil, pero al final, haciéndolo más o menos bien, sacamos algo de rendimiento en este circuito. Y vamos a ver si podemos hacerlo. Y vamos a ver si podemos hacerlo. Por el circuito que decimos que vamos más o menos bien en este en concreto. Creo que podríamos pelearlo. Pero bueno, vamos a ser de un momento un poco realistas. En este caso... Y vamos a decir que conseguimos un podio, el objetivo. Sin especificar la posición. Bueno, salimos... ¡Uuuh! O sea, ostras, no me he fijado. Salíamos muy atrás. ¡Uuh! Va a ser difícil entonces. Con el podio tercera posición me conformaría. Salimos el once. ¡Madre mía! Voy a apretar a tope si me permitís otra vez porque... De verdad que salir... Ya que nos ponen en la posición nos la determina el juego. Y encima salimos tan atrás. Vamos a intentar apretar en la salida. Permitimos el lujo. ¡Madre mía! ¡Tú! ¡El Lotus! ¿De dónde vas? ¡Ahí va! ¡Me ha... Bueno, me han atrampado, me han atrampado, me han atrampado. Vamos a continuar, pero me han atrampado, ¿eh? No sé por qué, pero me han atrampado ahí. ¡Madre mía! ¡Viva que me paso ahora! Bueno, me he despistado. Estaba... Me he despistado un poquito. Vamos a ver si reaccionamos. Que encima de que salíamos atrás. Ahí el Lotus nos la ha jugado un poquito. Se pasaba un poco de frenada. Bueno, ha llegado más o menos bien al final. Al final ha gestionado bien la frenada, pero... Y va demasiado agresivo. Demasiado por el interior. Demasiado... Agresivo para ir tan al interior. Vamos a ver si adelantamos. ¡Hasta luego, Lucas! Aquí, aquí tenemos otra opción de adelantamiento. ¡Qué bien, qué bien como hemos cogido ese interior! Nos vamos a quitar al primer Red Bull por el interior, simplemente. Vamos a ver si cogemos ahora rebujo. Aquí, Biat. Perfecto, qué buena. Qué buena la jugada, vamos. Richardo, que creo que va a poder intentarlo. Bueno, nos hemos frenado aquí con botas. Bueno, pues va a ser que no, porque le hemos trastocado en ese... en ese movimiento. Bueno, es que veo que Vettel se escapa. ¡Joder! A ver, centrémonos. Ahí, ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver si nos centramos. Vettel, que está detrás de los Mercedes. Y lo vamos a tener complicado, ¿eh? Vamos a intentar tirar a tope. Bueno, si tengo detrás a... a mi amigo Kibial. Richardo, que no ha podido con él. Tendamos a Kibial. Salimos acelerando a tope. ¡Ay, sanción! ¡Madre mía! ¿Hemos bajado? ¿Cómo que hemos bajado? Me cago en 10. Si salíamos más atrás, ¿qué, qué, qué? Bueno, vale. Vamos a ver si hacemos bien esta de las dos curvas. Esta es la de derechas, bien. Me ha arrapado un poquito el coche. Se me iba de atrás. Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. Nos deja el interior. La verdad es que defendiéndose los... Los pilotos no son demasiado buenos. Se ha pasado totalmente botas. A ver qué va a pasar si le adelantan. Puede que haya habido accidente y todo, no. No, pero... ¡Ostras, Betel está adelantando! ¡Madre mía! ¡Duelo a tres! ¡Duelo a tres! Vamos a ver si cogemos ahí un poquito de distancia. Ganamos algo. No sé qué tal me ha salido la frenada. Más o menos bien, pero... No sé, al final sí. Bueno, va segundo Betel. No sé si ha sido lo más óptimo. Estamos en negativo el combustible, pero no por mucho. El podio se... Se escapa. ¡Betel primero! Creo que ha adelantado. Bueno, recortamos distancias porque se están pegando. Esto es bueno porque Betel siga adelante. Supongo que... Aunque parece que muestra un ritmo mejor. Yo supongo que no tendrá tal ritmo. Mirar mejor los Mercedes. No sé si yo tengo ritmo como para estar con los Mercedes. Pero... Qué buena está. Pero creo que si pudiésemos salir muy adelante y adelante... Para aceptarles para hacer tapón en el nuevo campeonato... Podríamos estar ahí, ¿eh? Y es que claro, si no llegamos es porque también... Si hacemos podio es porque Betel está teniendo un ritmo increíble también. Al ritmo de Mercedes. Esta es... Esta crua va a ser vital. Y que bien hemos contravolanteado, amigos. Luego se me ha escapado un poquito esa izquierda, es la última. Pero bueno, la hemos salvado. Y estamos más cerca. Un 0.05. Bueno, baja poquito. Con un toquecito de combustible normal lo podemos arreglar más adelante. A ver si pescamos el río revuelto. En esta vuelta va a ser casi imposible en esta recta de meta. Pero en la siguiente vuelta... La que comienza ahora... Yo creo que puede ser de RS. Que no me había percatado. Betel de nuevo. Tercera posición. Porque le han adelantado de nuevo en recta por velocidad. Y por rebufo. Cuidado que nos colamos. Bueno, lo he hecho mal yo porque he acelerado... Ahí demasiado, eh. He jugado una mala pasada... Ahí el cerebro. Estaba bien... Es que se veía... Parecía que avanzaba el coche... El morro del coche un poco de más. Poder con la... Bueno, no pasa nada. Lo que hayamos ganado lo hemos perdido en la grava. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué justo! Bueno, lo hacemos más o menos bien. Ahora viene la clave. DRS, por cierto. Los Mercedes adelantando. Se ve que el que se puede acercar ahí está intentándolo. ¡Madre mía! ¡Qué duelo se está aquí cociendo! ¡Cuidado que nos lo tragamos! He frenado lo que he podido, pero... Al final... A ver... ¡Madre mía! ¿Cómo que adelantamiento? ¿De verdad, macho? Sí, le he adelantado por fuera, pero es que no me quedaba más huevos. Ha frenado, ha ido muy lento. Vamos a ver si ahora no nos lanzamos de nuevo. Fijaros, ahí está, otra vez. Le adelanto por dentro. Le he echado para afuera, lo sé. Sé que le he echado para afuera, pero es que no he podido medir mejor. Me pega justo en esa curva el trallazo. Y demasiado... Lo he controlado porque nos la han liado ahí, pero bien. Vettel y Hamilton. Rosberg que se escapa. Yo creo que va a ser imposible ganar la carrera. Vamos a tener DRS de nuevo. Y esta vamos a adelantar a Vettel, que no tiene DRS, supongo. Y espera, 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 porque ahora con el DRS nos ponemos en un periquete de Rosberg. Dios, madre mía, la chicane... Bueno, he comido media chicane en cada una de las curvas. Vamos, vamos, vamos. Menos 0,06. No sé si vamos a llegar, pero creo que no voy a aflojar el combustible ya, ¿eh? Este como este. Ahí que justito vamos... Ahí un poquito por los... Por la zona de los baches amarillos. Esta no ha salido muy rápida. Todo depende de esta curva. Un poco mejor. El DRS que lo vamos a tener, yo creo. Y... ¿Cómo tracemos ahora? Podemos tener la victoria. Vettel yo creo que no llega en esta. Pero nosotros con el impulso del DRS y cómo hagamos esta curva y que se me escapa... Dios, se me ha escapado. Bueno, vamos a continuar. A lo mejor ganamos algo de distancia, pero va a ser difícil. Si hubiésemos salido de esa curva bien... Hubiésemos tenido la victoria al alcance. Pero bueno, yo creo que la segunda posición y además doblete está muy bien. Se nos ha complicado ya desde el inicio que salíamos muy atrás. Y ya digo, creo que esta carrera saliendo en los puestos de adelante... Aunque Mercedes tenga ese plus extra de ritmo. O incluso nuestro compañero. Podemos estar... Ya habéis visto en la pelea. Podemos estar en la pelea. Porque si se pelean de esta manera... Vamos a estar ahí. Porque el ritmo no va a ser tan elevado como si fuese un coche solo. Un Mercedes, por ejemplo. El solo en cabeza. Sin incordios. Y... Y bueno, además podemos hacer tapón yendo delante, como decíamos. Es muy difícil hacer tapón porque en un circuito como este es muy difícil. Pero bueno, se intentará todo lo que se pueda. Y evitar que nos adelanten en caso de que podamos estar por delante. O colocarnos por delante. Y si estamos por detrás, pues aprovechar esas peleas y esos DRS, rebufos y demás. Para adelantar. Yo creo que esta carrera no es que a lo mejor sea... Que digamos... Una victoria de las que decimos que podemos ganar claramente. Pero de intentar pelearla, esa victoria seguro, eh. Seguro, además. Es obligado, estando en Ferrari, intentarlo hasta el final la victoria en este circuito. Hombre, vemos que hemos hecho la vuelta más rápida. Pero claro, aquí en las vueltas nos puede salir un vueltón. Porque el circuito ya hemos dicho que es difícil. Tiene curvas complicadas. Aparte de todas las rectas que hay. Luego todos son chicans, la mayoría. Y curvas complicadas. Que si nos salimos un poquito nos comemos toda la puzolana. En definitiva... Difícil. Entonces, claro, hacemos una vuelta muy buena. Luego a lo mejor otra no la hacemos tan buena. También si en las chicans, pues... Acortamos un poquito de más. Pues al final ganamos algo de tiempo. Depende de muchas cosas. Y bueno, pues la segunda plaza está muy bien. Vamos a ver la repetición rápidamente. Ahí está. Salida. Nos poníamos ahí con el Lotus. Que es que me ha metido... Ha habido un momento que me ha metido ahí un meneo... Bueno, y aquí el accidente que ha sido... Fijaros, yo cuando he girado... O sea, he empezado a girar ya hace tiempo. Pero ahí... Claro, el Force India lo ha hecho mal. Yo creo. A ver, vamos a ver. Yo no... No podía dar mucho más espacio. Me podía dar un tío a lo mejor más al interior. Pero claro... El problema es que íbamos tres en la misma trazada. Y yo creo que el Williams se ha trazado muy diagonal, ¿no? Demasiado diagonal. Decía el Force India. No tanto culpa del Force India. Que si el Williams no hubiera girado tan pronto... En vez de ahí, hubiese girado, yo que sé, pues ahora... Un poco al son del Force India. El Force India se ha ido como abriendo y dándole un poco de espacio, ¿no? Pero bueno, no ha sido suficiente. Porque ha girado tan pronto que nos ha pillado a nosotros. Hemos hecho ahí una especie de afilador. Y luego, pues... Si os fijáis... Aquí... No sé cuántos cuches iban por delante. Uno, dos, tres... Cuatro, cinco, seis, siete... Sí, octavos. Yo creo que hemos mantenido posición. Efectivamente. Pero se nos han ido un margen. Un margen que... Hubiésemos estado detrás... Y bueno, de cara a la pelea con los de arriba... Hubiésemos estado peleando antes. A lo mejor nos podríamos haber preparado mejor una posible victoria. Así que... Bueno, ahí ha estado un poquito... En cierto modo, la clave de la carrera. No toda, porque bueno, al final hemos llegado a tiempo a los de cabeza. Y... Vamos a ver. Avanzamos. Y vamos aquí. Esa nos la hemos comido un poquito. Y adelantado. Madre mía, madre mía. Vaya... Vaya manera de abrirme, de verdad. Bueno, ya estábamos ahí. Bueno, bueno. Aquí ha sido la acción. La... La ejecución... Perfecta. Entrando a meta. Vamos a aprovechar. Hemos salido muy rápido de ahí. Con mucha tracción. Hemos frenado muy bien. Hemos metido el quech al interior. Hemos acelerado muy pronto. En esa... En esa curva... Continua de derechas. Entrada a meta. Luego aquí... Se nos agarraban un poco después de esa chicane. Nos ha salido todo bien. Y en la frenada, pues... Poco a poco yo creo que nos íbamos acercando al... Al Williams. Ahí estaba. Llegábamos a la zona de... Donde se pasa por debajo del antiguo... Autódromo de Monza. Y ahí estábamos adelantando. Se ha quedado, la verdad, muy frenado. Iba por fuera. Y ha perdido demasiado. Luego... La pelea delante nos ha dado la posibilidad de acercarnos. Y... Una vez estábamos ahí, fijaros. Aquí lo hemos visto claro. Estábamos ya para pelear. Y aquí es cuando... ¡Ay! Le he metido un acelerón. Y le he pegado una reona a Vettel. Mal hecho. Bueno, ahí está. Se ha visto perfectamente. He girado un pelín pronto a la de izquierdas. He rectificado. Y al rectificar, pues luego la de derechas no ha ido demasiado bien. He tenido que... Comérmela un poquito con patatas. Aún así... Me he ido fuera. Y bueno, pues en esa estábamos. Eh... Curva importante. Curva importante porque... Aquí ha habido flashback y demás. Al final el adelantamiento, como veis, ha sido limpio. Madre mía, un bug ahí de... Con Huntington, eh. La rueda la lleva torcida. Algunos bugs que suceden de este tipo en las repeticiones... Ah, todo el mundo va con la rueda torcida. Sí, en las repeticiones, eh... Más de una de ellas lo hemos visto. Bueno, al final después del flashback, porque... Ahí me los he encontrado y... Y bueno, nos decía adelantamiento ilegal también y demás. Pues he decidido hacer un flashback y... Y lo hemos solventado así. La verdad que al final bastante bien. Y luego, con Rosberg, estábamos ya... Ahí detrás. Vamos a avanzar un poquito. Pero así va escapando, eh. Hemos dicho esta curva, pero... Esta curva que al final... No ha salido bien... Y nos la hemos comido con patatas otra vez. Bueno, aquí no hay más que rodar, rodar, rodar... Y... Y... Bueno... Al final las vueltas se mejoran. Se acaban mejorando. Tampoco demasiado más, pero... Pero bueno... Lo que solemos decir es que cuando hacemos carreras más largas, tipo el campeonato, que al final... Muchas veces acabamos las carreras, pues eso... Con mejores sensaciones y... Ay, nos ha fallado un poco el principio. Tal que no hemos sido constantes y tal. Así que bueno, a ver si hay suerte para cuando toque esa carrera. A ver si esta semana subo siguiente modo campeonato, Gran Bretaña. Y... Pues nada, un saludete. Nos vemos. Hasta nuevo aviso, chavales. Hasta la próxima.